Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la inflamación intestinal. Eso es muy importante. Muchas personas padecen, pues, sin saber a veces, pero sin embargo la afección trae muchos síntomas. Pero bueno, no ubican el diagnóstico acertado, correcto, para seguir un tratamiento, sobre todo naturista, sobre todo el volario. Porque generalmente lo que hacemos cuando tenemos una inflamación intestinal, pues es utilizar productos para eliminar el dolor de manera momentánea, aunque sea. Utilizamos analgésicos, utilizamos antiácidos, sustancias químicas que de todas maneras, al entrar en contacto con la mucasa intestinal, pues la agreden, la lesionan, la laceran. Y entonces, pues, la situación se agrava, la situación no avanza, se resuelve nada más efímeramente, pero no de forma, pues, definitiva. O sea, no estamos atacando realmente el problema, lo estamos enmascarando. Lo estamos dejando para después. Y no, ya hay que atacarlo, porque definitivamente ninguna parte de nuestro cuerpo puede estar inflamada largo tiempo. ¿Qué es lo que pasa si está inflamada por varios días? Pues hay una amenaza siempre latente de que vaya a haber una desprogramación celular, una neoplasia, un cáncer, una tumoración. Bueno, aparte, cuando está inflado el intestino, generalmente viene asociado con úlceras o micro úlceras, y entonces el intestino, pues, sangra. La persona se debilita, se pone anémica. Aparte de que no consiente los alimentos. Aparte de que no absorbe. Bueno, por lo tanto, al no absorber, no hay nutrición celular, no llega el nutriente directamente a la célula, sino que al no absorberse, queda desaprovechado. No funciona. Bueno, esta afección crónica puede abarcar varios trastornos afines. Sí, es muy doloroso, definitivamente. En eso se distingue una inflamación intestinal. Claro, la palabra lo dice, estamos inflamados, pero estamos padeciendo mucha molestia, dolor. Claro, podemos nosotros utilizar nuestros recursos para atender una situación como esta. Podemos realizar cambios en nuestra dieta. Podemos utilizar las plantas que son definitivamente para atacar la raíz del problema. Ya vimos que en este caso está inflamado, está lacerado. La mucosa también está agredida bastante. Bueno, entonces este es un término realmente genérico. Y va a abarcar varios trastornos afines. Por ejemplo, la colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn. Estos trastornos le dan generalmente a las personas de más de 20 años. Y se va a caracterizar comúnmente por una inflamación crónica del tracto digestivo o de una parte de este. Y bueno, la aparición de esas erosiones que llamamos úlceras. La persona podría tener periodos de remisión. O sea, de pronto me siento bien. Incluso hasta semanas. Pero nuevamente hay recidiva. Nuevamente la persona pues es molestada por un ataque agudo de su inflamación. Pues no propiamente hay una sola razón la que ocasiona que tengamos inflamación intestinal. Es multifactorial. Claro, la herencia tiene su influencia. O sea, hay carga genética en ocasiones hasta el 33%. De acuerdo a los expertos. 33% de los pacientes tienen un familiar aquejado por este trastorno. Ahora puede ser causado también por un germen, por una bacteria o por un virus. También es importante recordar que otra causa puede ser una disfunción del sistema inmunitario. O sea, tener el sistema inmunitario pues no a tono, sino debilitado, fragilizado. Hay otros factores también, por ejemplo, el estrés. Eso afecta a un estado emocional incorrecto. La angustia, que uno esté angustiado. Ahora también tiene que ver con cierta intolerancia a los alimentos. Que a veces no detectamos. Nos caen mal. No asociamos entonces lo que estamos comiendo con lo que nos está sucediendo cuando tiene uno molestias. Pero ahí hay una clave, ¿no? Porque siempre que ingiero, por ejemplo, lácteos, me inflama de inmediato, ¿no? Mi abdomen. Hay dolor, hay gases, hay incomodidad. Y bueno, la persona asocia que hay una intolerancia hacia los lácteos. Que no se trata de retarla. Se trata de evitar que haya daño en el tubo digestivo. Que haya inflamación, que haya úlceras. Es lo que sucede, ¿no? Bueno, detectar, ¿verdad? Los síntomas para tenerlos presentes. Y también saber cómo elaborar una estrategia para atacar el problema. Y hacerlo desaparecer. Para esto, pues tenemos que conocer bien el padecimiento. Ubicarlo bien. En el volario así se hace, ¿no? A través de los síntomas, los signos. Los síntomas, pues, es lo que refiere el paciente que percibe. Signos, pues, es... Cuando uno puede ver a la persona que tiene, por ejemplo, la parte blanca de los ojos amarillenta o está hinchado. Se le nota, ¿no? Está muy decaído. Está desvanecido. No tiene color en sus mejillas. Bueno, ya sabemos que eso es un signo. Y esto nos orienta, ¿no? Para ubicar cuál es la parte que está afectada. Y que también en la estrategia tenemos que incluir. Pues, ¿cómo resolver? Por ejemplo, los primeros síntomas pueden incluir estreñimiento. Un deseo frecuente de defecar. Puede haber expulsión de sangre, ¿no? Poca o mucha. Hay mucosidad también en las heces. Entonces, hay inflamación intestinal, ¿no? A veces hay diarrea crónica, ¿no? Ya tiene tiempo que no se resuelve mi diarrea. Entonces, ya pasa el tiempo y la situación se complica. Puede haber sangrado del recto. Dolor abdominal. Puedo cursar con una fiebre, por ejemplo, ligera. Pero ahí, permanente, que me dé escalofrío. Me siento indispuesto. No tengo ganas de hacer nada. Tengo inflamación de mis articulaciones. Incluso a muchas personas les salen úlceras bucales. O a veces en la garganta. Podemos visualizar cuando estamos frente al espejo. Abrimos la boca. Vemos al fondo, ¿no? Esas manchas blanquiscas, enrojecidas. Son úlceras que ya aparecieron y que tenemos que atender. Porque es parte de un todo. En este caso, de la inflamación intestinal. Aunque sea en el esófago, en la garganta. También, pues, mi visión es borrosa. Se debe a que estoy debilitado. No tengo hambre, ¿verdad? Tengo falta de apetito, poca energía. Estoy bajando de peso. ¿Sí? Y no tengo otro motivo más que ese. Entonces, tengo que asumir que es porque no estoy aprovechando los alimentos. No estoy absorbiendo los nutrientes. Bueno, si no atendemos todo eso, dicen los expertos que todo puede terminar en cáncer colorectal. Entonces, sí, vale la pena atender esto. Y nos alejamos de esa sentencia, ¿no? Que puede ser en un porcentaje muy bajo, pero igual. Es atemorizante, ¿no? La persona que también experimenta vómito, náuseas. Por lo mismo se deshidrata, ¿no? Porque tiene diarrea y aparte vómito, pues, le van a faltar líquidos en el cuerpo. La persona suda profusamente. Aparte, tiene palpitaciones cardíacas. Esto es importante, ¿no? Porque a veces no asociamos. Pero este estado, en donde hay una inflamación intestinal con mucha debilidad ya presente, pues, nos está colocando en una palpitación cardíaca. Que podemos nosotros alejarnos de todo esto, si es que utilizamos los buenos recursos cerbularios para atender el padecimiento. Aquí tiene mucho éxito, como en todo, ¿no? Pero aquí se destaca bastante. Es un recurso que no agrede. Que no lesiona, que no erosiona, que no puede perforar. Como en otros casos, ¿no? Como utilizamos analgésicos que sabemos que muchas veces han causado perforaciones o sangrados intestinales. En este caso, las plantas funcionan de maravillas. Por ejemplo, en esta estrategia, lo primero que tenemos que colocar es una planta musilaginosa. Sí, son plantas que tienen la presencia de un gel. Ese es un gel vegetal. En este caso, lo utilizamos para tapizar, proteger, impermeabilizar nuestro intestino al interior. Para que estamos nosotros comiendo los jugos gástricos, etcétera, no estén agrediendo. Entonces, es lo primero, pero aparte va a reparar las mucosas. Claro, no es suficiente. Tenemos que utilizar otros recursos más. Tenemos que ir combinando varios recursos. Miren, por ejemplo, ya tenemos uno, ¿no? Musilaginosas, las plantas. En algunos casos, las heces son negras o con sangre. O impregnadas de moco. Entonces, necesitamos plantas estípticas. Son las que tienden, por ejemplo, a una herida que está sangrando. Cuando que es lo que hace suspender sangrado, al mismo tiempo, la planta estíptica, que tiene dos acciones terapéuticas, empieza a cicatrizar, a cerrar, para no seguir sangrando. Ahora, tengo el dolor en el abdomen, tengo el abdomen también inflamado. El dolor es muy intenso. Sobre todo en la parte baja del costado derecho. Entonces, tengo que utilizar plantas antirologísticas para que la inflamación ceda. Si se fijan, es una combinación de varias acciones. Y esto es importante porque es parte de una estrategia. Somos un todo, entonces tenemos que abarcar en varios sistemas. También hay que buscar que no haya dolor. Que no haya también, aparte de infecciones, que haya dolor. Que no haya gases, ¿no? Tenemos que utilizar plantas carminativas o las que combaten el meteorismo. Porque si no imagínense, en ese constante estado de inflamación con gases, pues definitivamente se siente la panza muy dura. A la percusión, hacia el tacto, se escucha como tambor. Inmediatamente después de comer. Quiere decir que mi inflamación puedo atenderla a través de ciertos cambios, ¿no? Una dieta más correcta, eso es importante. Tenemos un horario para ingerir los alimentos, nuestras plantas. En este caso también tenemos que incluir plantas nutritivas, porque la persona ya se debilitó. Es la ventaja, ¿no? Cuando tomamos plantas en cocimiento, en los 20 segundos ya está a nivel celular. Rapidísimo. Se absorbe con facilidad. Y ya el líquido, cuando hacemos la cocción, lo que llamamos té, ya, ahí lleva vitaminas y minerales. De inmediato ya nos estamos dando un suero muy nutritivo a través de lo que es una infusión, un cocimiento. Y eso es una gran ventaja, ¿eh? Porque la persona se recupera más pronto. A veces ya le faltan minerales. Ha tenido tanto tiempo diarrea y vómito que pues otras alteraciones pueden aparecer porque le faltan minerales que son indispensables y vitales para ciertas funciones. Entonces, hay que agregarlos. Lo que llaman electrolitos, que son oligoelementos indispensables para ciertas funciones orgánicas que cuando uno tiene diarrea, cuando uno tiene vómito, pierde. Sí, a través de la expulsión, de las heces o del vómito. Bueno, hay fiebre, ¿no? No siempre, pero generalmente se mantiene una fiebre que puede ser como a 38.3 grados Celsius en promedio. Pero ahí está, debilitando más a la persona, agobiándole. Entonces, tenemos que utilizar una muy buena acción terapéutica porque aparte de todo, no se trata de resolver y concluyamos con esto. Sino se trata de tonificar. O sea que el intestino ya tenga excelentes digestiones. Aparte que no haya dolor, no haya inflamación, no haya gases. De lo que se trata es de que las digestiones ahora sean aprovechables. ¿Sí? Ya puedo absorber, ya me puedo nutrir, ya tengo más fuerzas, mis componentes sanguíneos ya se recuperaron, los que se habían perdido y yo me siento de maravilla. Y ser inflamación es el propósito. Vamos a hacer fórmulas el día de hoy para atender este tipo de situaciones que muchos padecemos. Vamos al corte, regresamos. Y continuamos, estamos platicando de cómo atender esta situación donde tenemos una inflamación intestinal y pueden ser varias cosas, ¿no? pero bueno, pues podemos atender pues de un solo jalón, como decimos todos estos padecimientos que en algún tramo de nuestro intestino ya están haciendo afectación pues de una inflamación nada más pueden ser úlceras, estrellimiento de arrea, parte de lo mismo, ¿no? de que estamos inflamados de nuestro intestino. Plantas que son excelentes, pues hay varias, ¿no? pero principalmente podemos destacar para el tema que nos ocupa pues de esta que se llama rosa de castilla. Los pétalos Sí, es una flor efectivamente, ¿no? Así se llama de castilla porque antiguamente venía de castilla los pétalos para su uso galénico, o sea, su uso medicinal. Entonces tiene muchos estudios, ¿no? Muchas investigaciones. Es aromática. De ahí se hace el agua de rosas. No sé si la utilizan mucho en cosmética para limpieza facial, para refrescar, para desinflamar. Bueno, aquí vamos a utilizar de diferentes formas para ingerir. ¿Por qué ingerir? Bueno, porque lo tenemos que aprovechar que aparte tiene vitaminas y aparte tiene vitaminas antioxidantes. La vitamina C muy famosa, ¿no? Muy destacada por su acción en el reforzamiento del sistema inmune y también para vías respiratorias. Se utiliza mucho en los bebés para cuando tienen diarrea, inflamación, los pétalos. Muchos de nosotros tomamos ese tipo de infusión. Se llama infusión cuando en lugar de hervir con agua lo que hacemos es hervir el agua por separado y luego le agregamos y luego le agregamos los pétalos. Inmediatamente que se le agregan se tapa la cacerolita y se apaga para que suelte todo. Como tiene aromas hay que cuidar que no escapen a través de la vaporización. Entonces se llama infusión. Cocimiento, ¿no? Cuando agregamos la planta dentro del agua que lleva un ratito, unos 5 o 10 minutos según la dureza de la planta, ¿no? Si son hojas frágiles igual se utiliza la infusión, ¿verdad? Cuando esté hirviendo el agua agregamos las hojas, apagamos la lumbre, tapamos y nos esperamos un rato y así también podemos disfrutar de una infusión. O sea que no escapen los olores. Bien, ya en una formulación pues no. La fórmula completa manda. Generalmente es cocimiento. La planta más dura es la que manda y por lo tanto siempre decimos 10 minutos. Bueno, entonces se dice que mantiene la juventud por eso se utiliza mucho en cosmética por los ingredientes activos antioxidantes, ¿verdad? nos mantenemos más longevos pero no es el caso de hoy. Lo importante entonces es que tiene vitaminas, tiene carotenos y tiene minerales. Entonces vamos a aprovechar que también desinflama el intestino y ya decíamos que se utiliza como antidiarréica estos pétalos de la rosa de castilla. Tiene un conocido efecto astringente antimotílico y luego y luego pues nutre, ¿no? Aparte pues combate muy bien las bacterias que a veces hay infección, ¿no? Depurativa porque limpia la sangre que a veces necesitamos limpiar la sangre. Detener las hemorragias es hemostática es tónica no hay que se dice para las emociones es estupenda nos calma entonces se utiliza mucho cuando hay depresión cuando hay ansiedad nos reduce el estrés nos reduce la tensión nerviosa este lo debemos de tomar todos los días en la mañana es estupendo buen sabor agregamos miel dos, tres gotitas de limón y si es muy placentero pero bueno estamos platicando como utilizarlo aquí en nuestra formulación para atender las emociones que pues a veces ya no podemos controlar, ¿no? está fuera de nuestro alcance la solución pensamos pero no aquí está la solución alivia sentimientos de pesar el tomar té de rosa de castilla infusión de rosa de castilla se dice hasta que también atiende los celos y el resentimiento en muchos libros antiguos dan esta observación ¿no? el resentimiento bueno es un sentimiento realmente negativo los celos también es un sentimiento totalmente negativo por la inseguridad de la persona entonces fortalece los nervios entonces también podemos entender que la persona se fortifica y luego si tiene el sistema inmune nutriéndolo pues lo potencializa tenemos una estupenda planta ¿no? para utilizarla para este recurso este tipo de padecimiento donde el estómago bueno todo el tubo digestivo está muy inflamado desde la garganta desde la boca decimos una inflamación muy severa desde la boca estelano aunque pues algún tramo ¿no? es el más afectado está ulcerado está inflamado está colapsado bueno no importa de una vez todo ¿no? para que tenga pues más tono decimos ¿no? quiere decir no esté agredido esté sano esté bien la digestión sea inmejorable sea estupenda eso a lo mejor estado de ánimo gente que está nerviosa que está agitada que está muy explosiva se calma y lo mejor de todo es que se puede utilizar en personas de todas las edades ¿verdad? todas las edades de el que recién nació hasta que la persona pues ya acumula experiencia en la vida o sea es de la tercera edad también ya ven que están muy fragilizados toman mucho medicamento no comen a sus horas bueno se deprimen bueno esta es una muy buena solución porque aparte los levanta así nutritivamente hace que la persona se recupere con prontitud vamos a hablar de nuestra fórmula por el que la elaboremos para que vean cómo se combinan las plantas para atender una situación que al ser multifactorial no podemos utilizar una sola tenemos que utilizar varias ¿verdad? es un síndrome afecta varios sistemas y la parte que más se afecta pues es el intestino el dolor del lado derecho la parte baja el abdomen bueno lo atendemos con esto vamos a escuchar si no tiene comentarios interesantes adelante bienvenido te agradezco te agradezco mucho la invitación Rodrigo la rosa de castilla es un arbusto de flores muy bonitas y con mucho aroma se ha utilizado bastante para adornar jardines y bardas o como los romanos que plantaban dos rosas de castilla a la entrada de su casa para formar un arco por donde entraban las visitas para recibir al esposo que en aquel entonces marchaba a la guerra y se ausentaba por varios meses o años a su regreso se le recibía triunfante con este arco de flores la mujer guardaba los pétalos de la rosa de castilla y preparaba a su esposo un baño de tina con rosa de castilla además de ser una atención muy bonita era principalmente para atender las heridas de ese guerrero la rosa de castilla evita la infección de las heridas y favorece su cicatrización es una planta que suaviza la piel recordemos que el soldado romano marchaba bajo el sol y entre nubes de polvo la piel se torna muy corriosa muy dura muy áspera entonces la rosa de castilla se utiliza para cicatrizar esas heridas desvanecer cicatrices suavizar la piel y eliminar manchas ocasionadas por el sol además erradica infecciones por hongos o por bacterias es una planta con vitaminas antioxidantes principalmente vitamina A vitamina C y vitamina E dicha combinación de vitaminas es altamente efectiva en problemas de acné severo y su efecto astringente permite que la piel conserve su tono su elasticidad evitando arrugas y marcas de expresión entonces no dude en lavar la cara o esas partes infectadas esas partes con dermatitis con rosa de castilla se puede utilizar así de manera externa o de manera interna por ejemplo en Asia en la medicina tradicional china es muy popular la rosa de castilla para atender trastornos de la mujer esa mujer que presenta irregularidad en la regla dolores de la menstruación muy fuertes o sangrados muy abundantes problemas inclusive de miomas o de quistes podemos nosotros tonificar limpiar regular ese sistema reproductor femenino con rosa de castilla y una acción que pocos conocen es la acción de desinflamar la glándula tiroides aquellos pacientes que sufren de tiroiditis se benefician bastante recuerde que la glándula tiroides controla el peso de la persona y no solo el peso la energía la vitalidad de esa persona tiene que ver también con su glándula tiroides cuando la glándula tiroides no está trabajando bien incluso el corazón empieza a latir de forma o más acelerada o más lenta dando lugar a ese ritmo cardíaco incontrolado o problemas de la presión baja problemas de la presión alta y si la persona puede verse o muy ansiosa muy acelerada o muy apática verdad todo lo hace muy lento muy despacio bueno esos pueden ser síntomas de que la glándula tiroides no está trabajando correctamente lo podemos atender utilizar como coadyuvante esta rosa de castilla que es una planta excelente ya como nos lo comentaba nuestro maestro Rodrigo para atender emociones y trastornos digestivos es de las mejores sobre todo la persona que presenta mucho reflujo verdad siempre amanece con la boca pues así muy quemada muy lastimada incluso ya no tiene esa capa que gozan los dientes de protección ese esmalte lo va perdiendo porque siempre hay un reflujo de ácidos que van quemando la boca van maltratando los dientes le van dando al paciente un sabor también amargo siempre amanece con la boca muy amarga muy reseca y con muchas lesiones hay que atender ese reflujo esa quemazón esa gastritis esa colitis con la planta excelente que estamos platicando el día de hoy rosa de castilla Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos para evaluar tus fórmulas si usted necesita una fórmula le pedimos de favor nos proporcione un correo a donde enviarla para que le llegue bien con prontitud nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página para que usted disponga de ello o bien si usted lo desea pueda pues enviarla a un amigo o puede usted adquirir la fórmula para usted o para otra persona y que se le entreguen directamente a su domicilio bien nuestra página tome nota www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de México y en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono tomamos nota para informes 55-54-44-1660 55-54-44-1660 en el pasaje catedral tienda autorizada en República de Guatemala número 10 interior 122 subiendo al primer piso junto al elevador centro histórico ciudad de México atrás de la catedral anotamos el teléfono 55-21-27-85-44 55-21-27-85-44 centro de asesoría herbolaria en Tlalnepantla Estado de México ubicado en calle Zahuatlán número 224 subiendo al primer piso Tlalnepantla centro a media cuadra de mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de bodega borrera ahora si el teléfono para más informes 55-55-65-72-47 55-65-72-47 en Zumpango tienda autorizada en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mine José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción anotamos el teléfono 59-16-11-5106 59-16-11-5106 tienda autorizada en Cuauticlán de Romero Rubio Mariana Escuela número 209 Colonial Huarto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del 3U Urbano Estación Cuauticlán anotamos el teléfono 55-58-72-31-10 55-58-72-31-10 en Pachuca centro de asesoría albolaria en Pachuca y Dargo calle Boulevard Rojo Gómez número 111 Colonial de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera anotamos el teléfono para más informes 771-719-9790 771-719-9790 tienda autorizada de la Ciudad de México en la Merced habría anillos de circunvalación número 1016 letrada Colonia Merced Barbuena entre Juan Juan Mártiz y Adolfo Gurri y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced anotamos el teléfono para más informes 55-55-52-0897 55-55-52-0897 tienda en Huipulco calzada de Tlapa número 4.450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco enfrente de un VIP y a cuadra y media de la estación de Tren Ligero Estación Huipulco anotamos el teléfono entonces 55-55-73-74-90 bien ahora sí vamos a elaborar nuestra formulación muy importante ¿no? saber para qué la vamos a utilizar eso es muy importante saber qué utilidad tiene una fórmula cuál es su radio de acción ¿verdad? ver el abanico de posibilidades de atender un padecimiento que es multifactorial como este inflamación intestinal mencionamos hay deterioro cognitivo también a veces porque uno pues pierde nutrientes ya sabemos que cuando perdemos nutrientes empezamos como fallas en el aprendizaje fallas en la memoria luego no recordamos las cosas bueno hay a veces colitis o enfermedad de Crohn también hay aparición de pequeñas úlceras o erosiones la persona puede padecer estreñimiento o un deseo frecuente de defecar y luego con expulsión de poca sangre y mucosidad a veces mucha diarrea crónica también consangrado del recto dolor abdominal hay una fiebre ligera indisposición pues en general nos sentimos muy indispuestos a veces aparecen úlceras bucales mi visión es borrosa dolor articular falta de apetito poca energía ¿no? y también la persona pierde peso bueno entonces la solución es con esta formulación anotemos entonces lentejilla rosa de castilla hierba del negro chaya malva silvestre llanten indio nuevamente lentejilla rosa de castilla hierba del negro chaya malva silvestre llanten indio mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora cápsulas arugula con potasio polen de flores beta caroteno con vitamina A hierro con quinua nuevamente arugula con potasio polen de flores polen de flores beta caroteno con vitamina A hierro con quinua estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora si el suplemento del día coadyuvante del tratamiento o se puede tomar solo para anticiparse entonces para fortalecer el sistema inmune el sistema digestivo para nutrirse bien utilizamos el elixir que lleva calcio de coral ortiga y vitamina D3 calcio de coral ortiga y vitamina D3 la clave es 18.0 no 18.11 repito 18.11 bien se toma el vasito dosificador en la mañana a levantarse también antes de acostarse o sea dos veces al día a levantarse y antes de acostarse vasito dosificador y con eso pues tenemos ya la fórmula muy completa bien pues ahora vamos a atender a la persona que nos llama vía telefónica vamos a iniciar así que comenzamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor con Cristina Vargas ah bueno Cristina te atiendo con gusto dime que te sucede gracias por haberme dado su llamada con gusto te lo agradezco no tienes que agradecerlo con gusto mire doctor a mí me da una alergia en las mañanas muy fuerte de la tos y la gripa y cecido y de esa tos que me dio muy fuerte me dio un jalón a la cadera por un de un lado lado izquierdo y ahora me duele mucho no me puedo agachar ni para levantarme de la cama me cuesta mucho me duele mucho sí ¿qué más? y también tengo tengo la presión alta la presión alta también tengo de que voy al baño tres o cuatro veces en la noche sí y se me abolsan un poquito los ojos en las mañanas sí y este también tengo este me caí dos veces me caí para atrás una perdí el conocimiento el conocimiento no tiene mucho que me caí sí y este también doctor también se me traban mis manos y tengo aglobados mis coyunturas y mis venas muy recargadas de mis manos sí también este tengo este me duele mucho mucho este o sea que también no puedo ver la letra grande y este se me caen los 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 metales de mis dientes sí ya los tengo partes pedazos y este también este se me calientan mucho mis pies en el zapato me queman los dedos se me se me inflama cuando a veces me llevan alguna parte de viajar como cinco horas se me se me hinchan mucho mis pies sí también también este en el doctor en el recto me da me da pena porque tengo que ponerme siempre algo porque siempre está húmedo se me mancha mi ropa sí qué más y este por lo pronto más lo de la cadera ahorita doctor es lo que me me deja levantar sí no te puedes levantar sí me cuesta mucho para agacharme sí qué edad tienes 70 años cuánto pesas 1.35 1.35 de estatura y 1.43 de peso también mi piel se relumbra mucho se ve muy fea mi piel bien entonces mis manos parece que tienen manchas como así como mugre y eso es todo doctor te hago tu fórmula sí gracias doctor entonces anotamos con gusto bien utilizamos lo siguiente utilizamos equiseto utilizamos brami abedur blanco barbasco calaguala carricillo clanchichinol mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos a utilizar ahora suplementos bueno utilizamos lo siguiente utilizamos arándano azul semilla de uva gelatina natural cisteína con coral menciono otra vez arándano azul semilla de uva gelatina natural cisteína bueno utilizamos una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces de cómo atender debidamente una inflamación intestinal muy severa muy pertinente que a veces ya tiene tiempo y no hemos logrado avanzarle nada bueno seguimos atendiendo a las personas buenos días con quien hablo buenos días con norma doctor mondragón buenos días buenos días a tus órdenes en que te ayudo norma me dijiste mire doctor le agradezco que haya contestado mi llamada con gusto si me puede dar una fórmula para carmen limón lópez que es mi mamá si que edad tiene 69 años pesa cuánto pesa kilos y mide y mide unos 52 bueno que le sucede lo que viene siendo la tiroides que le habían diagnosticado cáncer ya se le había dado fórmula pero había presentado ya meses después de este problema de la cintura de la este que le dolía todo el lado derecho estábamos pensando que pudiera tratarse con una asiática a lo que me solicitaron unos rayos x se le realizaron y este se valoraron no me han dicho realmente si este trae problemas de asiática o no nada más que comentando que ella trae el padecimiento de la tiroides y de su problema verdad que le duele todo que tiene la tiroides perdón que le sucede a su tiroides que le habían diagnosticado cáncer doctor entonces este ya este comentando con la doctora me comenta de que pues se le mandara hacer unos rayos x verdad para descartar la asiática por la sintomatología que trae que trae verdad entonces pues ya valorando me comentan y este preguntando que que había pasado con lo de su tiroides verdad dicen no pues mira podemos mandarte a que ella la valoren para descartar si hay una posible metástasis a huesos entonces lo que yo quiero doctor mandragón si me hace el favor de proporcionarme una fórmula para para de aquí a que yo le realice esos estudios para descartar si efectivamente se trata de eso no verdad mire y ya bueno tengo una fórmula claro con gusto si se está tomando medicamento para la presión alta de farmacia de patentes sí pero de ahí hay más con tratamiento natural bueno entonces hagamos el tratamiento lleva lo siguiente anotamos las plantas son las siguientes son palo de muerto herbas suecas quincean del brasil alcacil también bueno algas garneri también las agregamos y agregamos endivia bueno entonces vamos a mencionar cuáles son las plantas palo de muerto herbas suecas quincean de brasil alcacil garneri endivia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bueno ahora vamos a utilizar suplementos entonces son los siguientes vamos anotando utilizamos propóleo será la primera propóleo glutamina con coral omega 3 bacalao y salmón también y utilizamos cetonas de frambuesa encieno todo propóleo glutamina con coral omega 3 bacalao y salmón son los tres aceites omega 3 bacalao y salmón y luego cetonas de frambuesa una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con Victoria Piña Ramírez a tus órdenes en que te ayudo este mire lo que tengo es que soy diabética y hipertensa me han estado doliendo mucho las plantas de los pies desde las piernas hasta abajo me arde la siento como hinchada mis manos en las noches se me entumen ahorita traigo tres dedos que les traigo las gemitas las traigo entumidas si ya tengo como 20 días así con esas molestias que tengo de mis manos que más mis rodillas mis rodillas me duelen mucho también rodillas con dolor que más si es dolor y dolor no puedo ni ni hincharme o sentarme así en goquillas porque me duelen mucho mis rodillas si que más si le digo y las plantas de mis pies me arden me arden si a dar de cuenta como si tuviera yo chile si me hubiera caído chile me arden mucho si que más esas son las molestias que tengo y la cura que me duele mucho también tengo 59 años 53 años 53 años cuánto pesas peso 68 700 si y tu estatura 1.40 1.40 ajá bueno entonces vamos a hacer la formulación para que ya lo resuelvas salgamos ya de la situación anotamos entonces utilizamos alucema utilizamos alamo negro barayma bardano mexicana arándolo azul esta fiat bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos ahora suplementos vamos a utilizar ácido glutámico ortiga con vitamina D3 colágeno con vitamina B8 maca peruana con vitamina E por lo siguiente ácido glutámico ortiga con vitamina D3 colágeno con vitamina B8 maca peruana con vitamina E una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía sin duda muchas gracias por tu participación como siempre es un placer Rodrigo bien me despido con una frase de Fiedrich Miche dijo así todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación